Y acá están, acá están, impresionante, el final de la carrera. Y ya ganó, ya ganó, impresionante. Los ingleses, los ingleses están como locos. Nils Hamilton, del equipo Mercedes-Benz, Petronas ganó. Segundo, Nico Rosberg, impresionante la carrera, impresionante la carrera. Bueno, espero, espero que la taja. Fue increíble, increíble. Un poquito de diversión después de tanto trabajo. Creo que también me lo merecía. Me la merecía. Así que, le mando un saludo desde acá, desde Malasia. Desde el circuito de C-Punk, de Fórmula 1. Los ingleses están como locos. Con Lewis Hamilton que ganó, que por supuesto es inglés. ¡Vamos! Muy divertida la cosa que se diga en estos lugares. Ok, nos vemos. Chau.